Buenas tardes. Como tengo tan poco tiempo, voy a resumir lo que quería comentar y luego, pues si quieren hacer preguntas, encantado en responderlas. En primer lugar, con respecto al concepto de antropoceno, su origen, la problematicidad inherente al propio concepto y a su uso. En este sentido, pues quisiera hacer justicia a Eugene Sturmer, que en realidad fue el creador de este concepto. Siempre se le atribuye el mérito a Paul Krutzen, esto de ser premio Nobel pesa mucho, pero en realidad fue este profesor de la Universidad de Michigan, hoy profesor emérito de la misma, el primero en lanzar este término. El uso del término, como ya han expresado quienes me han precedido en el uso de la palabra, empezando por José Manuel, pues es bastante problemático, porque realmente no se sabe definir todavía bien de qué estamos hablando cuando hablamos o nos referimos al antropoceno. Y hay otros climatólogos que han planteado conceptos diferentes. Por ejemplo, Matt Dowling habla de plástico ceno. En vez de hablar de antropoceno, hablemos de plástico ceno, con lo cual describimos mejor lo que estamos haciendo los humanos en el planeta. Por otro lado, pues se han referido mis compañeros ya a las variaciones climáticas y cómo hay que distinguir entre variaciones climáticas de origen natural, debidas, por ejemplo, a las oscilaciones del eje terrestre y otras que están producidas por la intervención humana. En este caso, pues, por ejemplo, podemos hablar de lo que se conoce en climatología como la pequeña era glaciar, que duró en Europa desde el siglo XIV al siglo XIX y, bueno, pues fue un enfriamiento de origen natural con unas consecuencias, sobre todo en todo el hemisferio norte, unas consecuencias catastróficas, ¿no? Es interesante explorar cómo se trató de investigar qué había ocurrido en este periodo, que se conoce como pequeña era glaciar y es interesante también porque nos sirve para, digamos, indagar en mecanismos que podemos seguir utilizando nosotros para explorar el cambio climático y, sobre todo, algo que me interesa a mí y que voy a comentar, que es la percepción social del cambio climático y la reacción que la sociedad tiene frente a ese hecho. Entonces, hay fuentes de información que son, pues, por ejemplo, los propios archivos naturales, desde el hielo, los polos, hasta, bueno, pues, todo aquello que la geología nos revela. Luego, hay otras fuentes de información igualmente sugerentes, por ejemplo, la literatura, la historia, es interesante todo esto. Y otras fuentes como, por ejemplo, los datos de vendimias. Los datos de vendimias en países como Francia, donde el vino tiene tanta importancia, son interesantísimos para estudiar las variaciones climáticas, porque están registradas todos, todas las cosechas están registradas y entonces se ve perfectamente, por el volumen recolectado, se ve perfectamente la variación climática que ha habido en distintas épocas, ¿no?, o también otro tipo de productos. Lo cierto es que la paleoclimatología nos revela que ha habido grandes oscilaciones climáticas a lo largo de la historia geológica del planeta, pero también a lo largo de la historia humana, como decía antes mi compañero, ¿no? Y, por ejemplo, pues, podía citar, no hace mucho se descubrió una gruta, la gruta de Kapova, en Rusia, donde, pues, nos encontramos con una representación de animales elaborada hace unos 35.000 años y entre esos animales encontramos hasta camellos, ¿eh?, en Rusia, ¿no? Entonces, bueno, esto indica claramente que esas oscilaciones climáticas tienen un origen natural, pero ahora estamos ante algo diferente. Y, de hecho, el concepto de antropoceno me parece que es un concepto válido porque, en efecto, estamos alterando los ciclos climáticos naturales. Pero, claro, lo importante para afrontar esos cambios es percibirlos. Entonces, bueno, ¿cómo los percibimos? Si hablamos de la pequeña era glacial, pues, nos encontramos, por ejemplo, en la pintura holandesa de los siglos XVI y XVII, los cuadros de Peter Bruegel, el viejo y el joven, padre e hijo, donde estaban tan asombrados por el cambio climático, por el enfriamiento del que se estaba dando, que se convirtió en un motivo artístico. Y hay muchos cuadros reflejando eso. En principio, cuando se veían esos cuadros en nuestra época, no se pensaba que el interés por ese tema fuera, precisamente, debido a que se reflejaba en esos cuadros un cambio climático. Es decir, que la gente estaba asombrada, intrigada. Ya desde el final de la edad media se empiezan a notar cosas. Aunque, con respecto a esto de los cambios climáticos, la humanidad siempre se lo ha planteado. O sea, esa, por ejemplo, hay una frase que nosotros habremos escuchado mil veces, que ya no hay estaciones. Pues, resulta que esa frase se ha repetido desde la época de los griegos de la antigüedad hasta nuestros días. Eso indica una cierta percepción. Pero aquí entramos en un aspecto que me gustaría apuntar dos notas más tarde, referido a cómo percibimos los humanos los cambios climáticos. Abundando en una línea que ya ha sugerido José Manuel, un libro que me ha interesado mucho, que lo leí hace un tiempo, de Kurt Stager. Se llama el futuro profundo. Es un paleoclimatólogo que ha estudiado los ciclos climáticos, cómo van cambiando y todo esto. Entonces, efectivamente, pues, él parte de reconocer que el ser humano está alterando los ciclos climáticos. Eso es incuestionable. Pero, por otra parte, plantea algunas ideas que son bastante polémicas, porque nos dicen que, bueno, en esas alteraciones nosotros, desde luego, vamos a ser los más perjudicados. Porque, sí, de acuerdo con la escala de cambios climáticos, la próxima glaciación se debería producir dentro de 50.000 años, más o menos, por nuestra influencia, no se va a producir hasta dentro de unos 130.000 años. Eso, claro, a los seres humanos nos va a fastidiar, porque eso indica que vamos a vivir en un ambiente envenenado y que, a lo mejor, no sobrevivimos. Pero, desde luego, desde el punto de vista de lo que él llama de la justicia ambiental, pues, bueno, la naturaleza, otros animales, otros seres vivos, pueden verse beneficiados por esto que, para nosotros, es terrible. Pensemos que la última glaciación comenzó hace 117.000 años y duró hasta hace 11.700 años. En esta época, casi todo el hemisferio norte estuvo cubierto por una capa de hielo que, en algunos, en muchos casos, llegaba a tres kilómetros de espesor. Eso es terrible. Por eso, él dice que, comparado con el efecto que sobre la naturaleza tiene una glaciación, ¿verdad?, esto del cambio climático es como una pelea de bar frente a una hecatombe nuclear, ¿verdad? Dice, desde el punto de vista biológico, él habla como biólogo, como biólogo, ¿no? Efectivamente, de lo que tenemos que tomar nota es de que los grandes perjudicados por el cambio climático vamos a ser los seres humanos. Entonces, deberíamos hacerlo incluso por puro egoísmo, cosa que no veo bien. Deberíamos hacerlo por respeto a la naturaleza, etcétera, pero incluso por mezquino egoísmo deberíamos tratar de incidir sobre esto. Por otro lado, también quería hablarles de otra obra de Timothy Mitchell, que, bueno, la traducción del título sería «Democracias carbónicas», ¿verdad?, «El poder político en la era del petróleo». Y, entonces, yo creo que esto puede suscitar un debate interesante, cómo nuestras sociedades y, en particular, en los países desarrollados, las democracias se basan en una serie de presupuestos que tienen que ver con nuestra relación con el medioambiente. Es decir, son democracias carbónicas en el sentido de que tenemos que producir una enorme cantidad de CO2 y envenenar el planeta para mantener los estándares de vida que la gente considera irrenunciables. Es decir, ¿qué va a pasar también en el momento en que, bueno, ya en el caso del petróleo, pues ya lo estamos viendo, como hace ya bastantes años, se llegó al máximo de producción de 100 millones de barriles al día y, a partir de ese momento, pues, la producción tiene que ir descendiendo, tal. Llegará un momento en que, por el aspecto del petróleo y de otras fuentes de energía, sobre todo de los combustibles fósiles, se puede producir una situación de verdadera hecatombe energética y, entonces, se puede producir un crack social y económico. Y esto tendría una incidencia también en el plano social y político, porque las estructuras sociales y políticas que hemos creado, nosotros pensamos que vivimos por encima de la naturaleza, que, bueno, que dominamos, que controlamos, que lo que pasa a nivel natural al ser humano no tiene por qué afectarle directamente. Pero estamos muy equivocados. Todo esto repercutirá directamente y, de hecho, ya está repercutiendo, pero muchísimo más si el cambio climático sigue produciéndose con la aceleración con la que se está produciendo. Y, en fin, para acabar mi intervención, pues, sí quería comentarles algunas ideas en relación a la percepción que tenemos del cambio climático. ¿Por qué no se reacciona con la suficiente contundencia frente al cambio climático? Entonces, hay una obra de Kurt Pawlik que se llama la traducción La psicología del cambio medioambiental, donde habla de distintas razones por las que esto sucede. La primera es por la propia capacidad perceptiva humana. Él habla de los límites de los mecanismos sensoriales humanos, de cómo percibimos las experiencias que indican un cambio en el medioambiente y cómo nos cuesta percibir esos cambios, ¿verdad? La mezcla de señales y ruidos, etcétera. Él habla luego de la asintonía entre causa y efecto. Es decir, que no es fácil reconocer, a partir de los efectos que vivimos, las causas que los producen, ¿verdad? Luego también habla de cómo percibimos la probabilidad de una catástrofe ecológica. Por ejemplo, la percepción de la frecuencia. En el caso de los cambios climáticos no somos capaces, la mayoría por la escala en que se producen, no somos capaces de percibirlos como algo que tiene una frecuencia determinada. Es decir, algo que ha ocurrido, que ha producido unos efectos y que va a volver a producir otros en un tiempo determinable a escala humana. Luego también habla de la tendencia humana a minimizar psicológicamente la percepción de los acontecimientos extremos. Tenemos como una capacidad para engañarnos a nosotros mismos, para decir, bueno, sí, ha ocurrido algo terrible, pero ya no va a volver a ocurrir, tal. Tenemos esa forma de afrontar estos hechos, ¿no? Luego él habla también, y este es un aspecto ecosocial importantísimo, de la distancia social que existe muchas veces entre los actores y las víctimas de los cambios climáticos. Por ejemplo, si hablamos del continente norteamericano, pues, de los inuit, ¿verdad?, frente al resto de los ciudadanos norteamericanos que realmente tienen un consumo desorbitado de energía y que están produciendo cambios climáticos, que, por ejemplo, los inuit detectaron mucho antes que ningún científico hablara de esto. Los inuit llevan, desde hace muchísimo tiempo, hay antropólogos que han dado cuenta de ello, diciendo que la nieve estaba… Fíjense, nosotros vemos la nieve todo blanco, la vemos siempre igual. Los inuit no, los inuit ven diferencias en la nieve que nosotros no percibimos. Y llevaban ya muchísimos años diciendo que la nieve estaba cambiando de color y que qué estaría haciendo el hombre blanco para que la nieve estuviera cambiando de color, que esto era algo preocupante, etcétera, ¿no? Luego, por otra parte, la percepción subjetiva de la relación entre coste y eficacia para actuar contra el cambio climático. La mayoría de la gente, pues, piensa que, bueno, que para actuar contra el cambio climático hay que hacer algo que personalmente nos va a costar mucho. Entonces, no hago nada. Mira, pues, ya, como esto es una cosa que no me va a afectar mucho, porque la gente piensa, sí, va a subir el nivel del mar un metro. Bueno, pues, pongo la sombrilla de playa un metro más arriba. O sea, la gente piensa que no le va a pasar nada, que tienen esas percepciones, ¿verdad? Y, bueno, pues, lo que vamos haciendo es limitando nuestra acción. Hasta el punto de que hay gente que, dice, le ponen el contenedor allí de vidrio, el de papel, el de plástico y tal, y dice, bueno, ¿para qué lo voy a separar? Sí, total, qué maldad, lo que haga yo, ¿verdad? Y es el problema, bueno, de cómo la gente piensa, a veces también, que lo que una persona hace, no piensa en la teoría de la composicionalidad, es decir, que se suma todo lo que hacemos todos y tiene un enorme efecto, sino que psicológicamente todo el mundo piensa, va, lo que yo haga, haga o deje de hacer, pues, ¿qué maldad? Tiro la colilla a la calle, ya sé que tarda cuatro años en degradarse, pero ¿qué maldad? Ha sido una colilla, ¿verdad? Él no piensa que hay millones de personas tirando colillas a la playa, a la calle, plástico, etcétera, etcétera. Entonces, ese aspecto de la percepción subjetiva, que además se ve en general en la percepción humana de los riesgos, ¿no? Como hay una distorsión en la percepción del riesgo personal frente al cambio climático. Se cree que personalmente no nos va a afectar. Luego, también se considera que el cambio climático en realidad responde a oscilaciones climáticas normales, que no está pasando nada normal, que siempre ha ocurrido, y se percibe que todo esto de lo que se está hablando en los últimos años, los riesgos que conlleva el cambio climático, etcétera, que es una exageración, que en realidad el riesgo es muy débil. ¿Qué genera todo esto? Pues, genera, por una parte, en muchas personas, escepticismo, no creen y tal, que esto vaya a ser así. A mí me hace mucha gracia cuando alguien se define como climato escéptico, un científico. Es que, si eres científico, tienes que ser escéptico, por definición, si no, no eres científico. Entonces, bien, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces lo que hay es un escepticismo, pero que tiene un calado diferente. No es el escepticismo propio de la indagación científica, que no se debe abandonar nunca el escepticismo, sino que es un escepticismo de fondo, diciendo, va, todo esto no va a ser real, no va a pasar nada. Otra actitud muy común es la negación y otra actitud, y con esto a cabo, también muy generalizada, es el déficit de emoción. Es decir, que estamos hablando mucho, nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí, estamos sensibilizados con el tema, pero a escala global, lo que se está observando es que cada vez la gente se conmueve, se emociona, se preocupa menos por estos problemas. Hay un déficit de emoción, cosa que es peligrosa, porque hace falta sentir emoción para actuar. Pues nada, yo acabo aquí, gracias.